Ah, hijo de puta Que no estás muerto, que lo sé yo Gladys Te has quedado inválida Vale, eh, cuento Estaba en casa Y me aburría en casa y decía Yo mismo, pa' mí Eh, hostia, no tengo agua en la reserva de agua Voy a ir a buscar unos cubos de agua Por hacer algo No es que me aburra porque no haya nada que hacer Es porque, no sé, soy un vago y un perro Porque tendría que estar minando como un loco Para hacerme hormigón Y hacerme la puta estructura de una puta vez Terminarla de hormigón Uh, qué jecho más rico, loco Y nada, estamos de camino aquí Al lago para ir a buscar ese agua Que por cierto, tendría que mirar Tengo No tengo tarros vacíos Qué raro que no tenga Siempre suelo tener tarros vacíos A lo mejor los purifique O sea, purifique toda el agua Y me hice infusiones Y me he quedado sin ninguno Ok Vale, vamos a ponernos el agua Uy, qué agua Cubos de agua Y el último Ahí estamos Ok, a ver Maderita Qué magia darle al táctil Maderita tenemos Bastante Bueno, no sé si me va a caber más agua Ahí donde Pero bueno, me vendrá bien tener cubos de agua Para no tener que ir a buscarla hasta aquí Aquí está mi megabase La torre Esta es la torre de hordas Que ya está reventada, obviamente Porque es la de las hordas Que me da igual que me la... Reventen, aquí tengo mi... Mi alijillo, ¿no? Algo de comer Algo para reparar Un par de tablillas Por si me iréis saltando Me rompo las piernas Pero aquí está lo serio Estoy haciendo de hormigón todo Quiero hacerlo todo de hormigón Todo está en madera Algo mejorado a acero ¿Cómo tenemos aquí el temario para...? Ahora llega la hora de la verdad Ay, ¿qué hago? Ahora llega la hora de la verdad A ver No, eh Ah, no me cabe más, tío ¿Por qué? Y tenemos aquí nuestra reserva de agua No tenemos que ir a buscar Tenemos el pozo No tenemos que ir a buscar agua Ahí a... A Pendle Press School A ver Para el tema de hormigón Arena Piedra pequeña y cemento Vale Y para el cemento Tengo entendido Que nos hacía falta Piedra, creo En este horno En este horno por lo menos Cero Sí, claro Es que lo gasté Mira Todo cero de piedra Bueno, aquí tenemos Eh, ojo, eh Vale, un drop Está cayendo un drop ¿Qué más hacía falta para el hormigón? La arena ¿A arena tengo? Pues ahora tenemos un problema Eh, arena Bueno, tendré que ir a la mina Tendré que ir a la mina Bueno, mientras se hace El cemento Voy a coger Una pala Y un pico Ah, bueno Voy a dejar primero Estas mierdas aquí Para vender Era esto Esto Herramientas Para coger arena Supongo que un pico No es demasiado cheto ¿No? Y la pala igual Voy a ir con el hacha Esta y con Y con la pala Ni pico ni polla Con la misma hacha Ya puedo pillar Algo A ver Ahora si no recuerdo mal Es que claro Aquí lo que más tengo Es plomo Claro, lo que menos uso Y Y casi todo Es piedra O plomo Y vetas de hierro Casi no me quedan Bueno, por aquí arriba Estoy viendo que hay Hay vetas de hierro Esto es arena, ¿no? Sí Voy a Voy a investigar Yo sé que tenía uno enorme No recuerdo bien dónde Bueno, aquí hay más Ok, bastante arena Vale, voy a acabar Con toda esta parte De arena que hay aquí No, todo esto es roca También ya Roca Vale, aquí abajo Arena Piedra Hostia, que de metal hay aquí Tú Tengo que venir aquí A buscar este metal Vale Vale, vamos a ver Si con esto basta Vamos a subir por aquí Voy a terminar A reforzar esto ¿Cómo andas tú Chiquitina mía? A ver, queda bastante todavía Voy a coger el El cemento que me queda aquí Y vamos a ver Si podemos hacer ya Algo de hormigón Porque era piedra, ¿no? Dos de piedra Más uno de arena Más uno de cemento Y me hacía hormigón Así que me da para Esto Pues no es mucho Aunque parece que es mucho 520 y pico No es prácticamente nada Vale, 10 minutos Más o menos aproximadamente Poco menos de 10 minutos Para que se haga Ok Estos huevos aquí Mira tú La cantidad de puta agua que tengo Es para flipar Una cosa más Claro, tengo 10 tarros vacíos Voy a ver si puedo hacer cerveza Pero era con agua sucia, ¿no? Que había que hacer la cerveza Tal vez Vale, voy a hacer una cosa Y de paso vamos a ir haciendo Más cerveza Que no sé si tenía Lúpulo Suficiente Bueno, nos cogemos todo el lúpulo Que tengo aquí Ey, ¿qué pasa? Ah, hostia La leña Vale Y nos vamos haciendo unas birras Que eso siempre viene bien Y mientras se va haciendo esto Voy a mirar aquí en el huerto Que ya tengo el maíz aquí Ya bien crecidito, ¿no? Puta madre Vale, las patatas También Más maíz Eh... Hostia, no tengo sitio Para el lúpulo No tengo sitio para el lúpulo Mira, aquí tengo también Una de café Que la cojo Eh... No tengo sitio para el lúpulo En serio Pues voy a quitar la yuca Y lo llenamos todo con lúpulo Ah, no Mira, si lo tengo aquí Coño, el lúpulo Hostia puta Que tengo Tengo todo esto lleno de lúpulo Pues con todo sitio que tengo Voy a buscar más semillas Vamos a plantar más A ver cuánto lúpulo he conseguido 76 Not bad Ahí estamos Esto lo dejamos aquí Renta, eh Esto de plantar de tus propias mierdas Ay, mierda Ese es... Perdido Ese se fue a la mierda No me acordaba Que si plantaba ahí En el... En el borde Se iba a la mierda No detecta a veces Vamos Richie Me iría mejor así Ya tenemos un buen cargamento de lúpulo Vamos a... A ver si puedo hacer unos zumos de yuca El zumo de yuca ¿Para qué era bueno? Era para combatir el calor, ¿no? Puede ser Ahora no recuerdo bien A ver Jugo de yuca Fabricación Vale, tengo visita Eh... ¿Será posible que no me acuerdo cómo hacer el jugo de yuca? ¿Esto es real? Recetas Jugo de yuca A ver Ah, tarro de... Vacío de cristal Me cago en mi puta vida Basta... Hostia, tú, qué bueno El jugo de yuca se puede hacer así, tal cual Sin... Sin agua ni polla Sino con mismos tarros vacíos ¿Tengo tarros vacíos yo? No tengo tarros vacíos, ¿verdad? Hostia, que tengo abierto aquí, loco Si es de hija de putachilla No le doy, tú Y ahora menos Ah, ha muerto Vale, guay Ha muerto por los pinchos Hostia, tengo que arreglar los pinchos también Esa es otra ¿Qué ha venido? ¿Otra? Sí Qué hija de puta ha chillado Ha chillado solo una vez Pero... Sí, ya vienen Bueno, ya vienen Veo que viene uno No, vienen más ¡Ah, guay! ¡Hostia puta! Voy a guardar la yuca Yo qué sé Si no puedo hacer el jugo ahora No tengo tarros La dejamos aquí, fuera Y también debería recoger patatas Es increíble la cantidad La cantidad de estofados De verdura y de carne que tengo Creo que tengo más estofado de verdura que de carne Sí, tengo más Eh, y quiero que miráis una cosa No estoy en modo creativo, ¿eh? Como podéis ver Esto no es modo creativo, ¿eh? Que a lo mejor hay gente que me ve así Pero es que mirad el día en el que estoy Estoy en el día 286 Y a este juego vicíen mucho en su día, ¿eh? Vicíen muchísimo Por lo que sepáis de que todo lo que tengo Es currado por mí, ¿eh? Todos los tarros Todos O los he fabricado yo O los he cogido yo Me los he encontrado yo Looteando casas Igual que todo esto O... O he ido al vendedor O... Todos estos estofados Carne, etcétera Todo esto es looteado por mí Y cocinado por mí O sea, aquí en modo creativo Como podéis ver No está, no existe, ¿eh? ¿Veis que no está el... El acceso al modo creativo? Pues porque no... No hay Simplemente No... No es una partida De modo creativo esta O sea que no me puedo sacar Las cosas de... De la manga Luego me puse esta máquina Porque tenía tantas latas Yo las latas las vendía Para sacar pasta ¿Vale? Yo siempre... Yo ya... Yo ya teniendo tanta comida Digo, ¿qué hago con la comida en lata? Porque la comida en lata Cuando eres un mindundi Que no tiene ni mierda en las tripas Pues viene muy bien Te la comes Porque aparte luego la lata Te da metal Para hacer puntas de flecha de acero Etcétera Y es ok Pero luego ya Cuando cazas Y tienes tantos estofados De carne y tal Luego dices ¿Qué hago yo Contra esta puta mierda? ¿Por qué tengo aquí agua? Hostia, agua me la quedo ¿Qué cojones? Aquí solamente es para latas Y nada Y monté esta maquinita Para tener las latas No para venderlas Porque obviamente... No, pero para tenerlas Separadas de la comida mía Y de cada tipo de lata Comida para perros Tengo 29 latas Para gatos 14 Lata de miso Tengo 32 Lata de pasta 22 Lata de caldo 25 Sopa de pollo 28 Porción de pollo 34 Porción de ternera 32 Porción de cordero 40 Latas de atún 26 De guisantes 21 De peras En almíbar 39 O sea... Latas de chili 5 Lata de salmón 2 Y latas de jamón 4 Que no me muero de hambre Muy a las malas Tuvía que vivir incluso de las latas Pero es que mirad todo lo que tengo aquí O sea, solamente de estofados Tengo... Tengo cientos y cientos de estofados Tanto de carne como de verdura Y luego aparte miel Eh... Pastel de moras ¿Vale? Eh... Huevos con tocino Tengo 40 raciones de huevos con tocino Eh... Luego también tengo pan de maíz 31 Huevos hervidos Yo que sé Y ingredientes para cocinar Pues aquí tengo unos pocos Pero me haría falta más carne cruda También champiñones Ah, que por cierto Tengo que ir a ver cómo están los champiñones de ahí arriba Hay zombies ahora mismo ahí fuera Pero no me preocupa Porque como tengo todo bien reforzado Se van matando ellos solos con los pinchos Estamos cómodos ya Eh... El apocalipsis ya hace tiempo que... Hace tiempo que dejé de sufrir ¿Ves? Y aquí tengo los champis aquí arriba Porque claro Vienen bien Están aquí tapaditos ¿Qué cojones hace esta antorcha aquí? ¿Por qué la antorcha esta está aquí arriba? Ahí de... No recuerdo haber puesto yo la antorcha esa ahí ¿Eh? Ahora Vale Algunas están listas para coger Y otras no Voy a... Mira Esta acaba de crecer en mi puta cara Esta de aquí Acaba de crecer en mi puta cara Supongo que mañana las tendré todas Supongo Y ya... Ya las recojo cuando estén todas Hola ¿Te cierras? ¿Te cierras? Ahí Y nada Y el hormigón es para eso Para terminar esta planta Pasar de madera a hormigón Tener ya la última planta hecha de... De hormigón Y listos Y ya tendré todo el bloque hecho de hormigón Que por cierto Vamos a ver si está ya el cemento hecho Sí Ya está el cemento hecho Esto lo podemos apagar Se está quemando leña Para mierda Y esto Ya ha terminado de hacer el hormigón ¿No? Vale, guay Pues ahora en teoría En teoría Ah, no sé si también tenía que tener hierro Es que no me acuerdo Por eso tengo que... A ver La pistola Tengo que mirar a ver Hacía falta hierro para pasar A hormigón O sea, tener hierro encima Creo que sí, eh Ahora no estoy muy seguro Pero creo que sí A ver Esto como ya está de hierro Supongo que ya puedo ponerlo De hormigón directamente, ¿no? Ah, no Primero Piedra caliza Y luego Hormigón ¿Ves? Sí, me falta hierro Para hacer eso tengo que tener hierro Y me queda de hormigón Que hemos gastado Vale, esa es la putada Que es que hace falta hierro Y madera tengo Sí Aquí tengo cero de hierro Aquí tengo un montón de hierro Pues venga, va No, dos mil, no O venga, sí Ay, que se vaya haciendo el hierro Y ahora con la forja En marcha Pues me empezarán a venir Putos pesados Aquí Porque no se Lo oyen El sonido les atrae Y vienen para acá A ver, lo seguro Seguiría ir por aquí ¿Dónde están? Todo esto también lo tengo que pasar A hormigón Pues cuando hay horda chunga Si me pillan en casa Vienen los gordos Me empiezan a potar aquí Y me lo revientan Y este foco de aquí Recuerdo que lo robé De una discoteca Que había en una ciudad Una ciudad chunguísima Bueno, la ciudad más grande Que hay en el... A ver, vamos a mirar el mapa Un segundo Eso era... Ay, coño No me acordaba desplazarme aquí Esta ciudad de aquí Esta Que es enorme Enorme, enorme, enorme Y bueno Y llena de minas Y peligros Venga, y aquí lo tengo marcado Esto es una discoteca Una macro discoteca O sala de conciertos O ambas cosas No sé Llámalo X Y aquí Aquí es donde cogí los focos No sé si quedan A lo mejor un par más Pero vendría bien Que fuera a buscarlos Para ponerlos aquí en las esquinas Hacer un par de pilares más Y enfocar hacia allá Para tener algo más de luz aquí Pues debería de ir La verdad Hostia, ando mal de gasolina Las motos O sea, digo gasolina Reserva A ver, gasolina Tienen las motos Para empezar Esta está a tope Y esta le falta un poquillo Pero también a tope Hostia, el tema gasolina Mal, eh Vale, aquí tengo más Aquí tengo reservas Y para hacer más motos Por si llegara a perder alguna Vale, vamos a ir con esto Ya con 500 de hierro Total de noche ¿Qué se puede hacer de noche? ¿Cuándo es de noche? Pues hacer estas cosas ¿Qué no queda más? A ver, tenía 500 y pico, ¿no? Gasta un montón, eh Tengo para hacer 4 bloques Tengo para hacer 4 bloques 4 5 6 Para hacer 6 Con 500 y pico Para hacer 6 bloques O sea Me hacen falta Unos cuantos de miles de hierro Sí Unos Unos 10.000 de hierro 8.000 Calculo Con 8.000 de hierro Creo que me daría Para cerrar todo eso ya Y tenía 11 11.000 de hierro aquí, ¿no? No, ¿qué coño? Ni de coño 11.000 Aquí tengo 2.290 Más Vamos a darle caña a esto Yo creo que tenía más Pues vamos a darle caña a este también Y ya nos quedaremos por hierro, eh Otra vez tendremos que minar Ah, es que las forjas no paren No sé si podría hacer más Más hormigón ¿Se puede? No Pues en cuanto que amanezca Nos vamos a ir a la tienda Y vamos a ir a vender Todas estas vainas Porque soy un diógenes de mierda Esto parece que va a tope Pero va a tardar un montón Aquí son 7 minutos Y aquí son 3 minutos Para que acabe Bueno, vamos a darle un margen De 10 minutos Porque esto tampoco Se lo que va a tardar Ah, no, esto ya ha terminado, ¿no? Vale, más hormigón aquí Para la saca Tengo que hacer espacio Para ir a la tienda Debería de tener una caja Para soltar mis cosas En plan cuando salga a la tienda Y la voy a hacer La voy a dejar por aquí Aquí, mira Justo aquí, en este rincón Para soltar las cosas A ver Ahí Vamos a hacer una cajita Y la voy a poner ahí mismo Ahí mismo Ahí Y suelto pues estas mierdas Las vendas creo que Obviamente me las voy a quedar Por lo que pueda pasar El hacha este Lo voy a despedazar ¿Qué hago? ¡Ay, no! ¡Coge el hacha! Amanecío Despedazar Ahí estamos Esto lo dejo aquí Esto aquí Esto aquí Me voy a llevar solamente El garrote y las vendas Y vamos a ir a la tienda Mientras se va haciendo Estas mierdas Eh... Aquí Hostia, pues me cabe todo, ¿eh? Me cabe todo, loco Voy a cerrar aquí Pues por si acaso Ya que me sobra espacio Me voy a coger esto Por si me encuentro con algo Que no me quiero encontrar Básicamente Ahí Y nos vamos Nos vamos al vendedor Creo que voy a ir a pata ¡Ay, hijo de puta! ¡Que no están muertos! ¡Que lo sé yo! Mira, cuatro más de agua ¡Qué amable el tío! ¡Gladis! ¡Te has quedado inválida! ¡Gladis! ¿Las plumas las compra? ¿El puerco este del vendedor o no? Es que ahora no me acuerdo Que esa luego es otra Que a lo mejor luego Todo esto no se lo puedo vender Porque él te dice basta Él te compra hasta que Pasa de comprarte Cierra Que pareces de Madrid Henry Hello there, brother A ver Vender Esto lo quiere Esto lo quieres Que lo sé yo Que lo quieres también Matraces Ahí ¿Las semillas las querrá? No Partes de lanzacohetes Las quiere también A ver Esto Por ahora me está comprando el tío ¿Eh? Todo A precio de mierda Pero bueno Me la pela Como no se puede regatear con este hombre No quiere más botas Tío De esas Le vendo también el agua Why not Hostia Que compra las plumas Dale Vale Estas botas no las quiere ¿Ves? Por ejemplo Ahora esto A ver el alcohol Sí Esto se queda aquí Esto me lo tengo que volver a llevar a casa Y esto me lo dejaré aquí Para plantarlo Cuando lleguemos ahí A casa ¿Y qué tienes aquí En tu reserva especial? ¿Munición del 9? Pues igual le compro Se las compro todas ¿Me llega? Sí Me llega Saetas de hierro Se las compro también A ver la pólvora Tiene perdigón Le voy a pillar esta pólvora A ver si puedo hacer unas varitas más Mal no me vendrá Vale Que te la pico un pollo hermano Nos vemos Pilla esto Vale Pues vuelta a casa Vamos a soltar la pasta Que nos ha sobrado A pillar su hormigón A terminar el hormigón A hacer balas Hay tantas cosas Y que no se me olvide Reforzar el El subterráneo Que lo tengo en la mierda Con los pinchos Y ya están los zombies Dándole hostias al hormigón Y me lo están jodiendo Coño mira Mira que bien Más pólvora Vale Vale El dinero primero Ahí Esto lo voy a dejar aquí 38 huevos tenemos ya Ah Mierda Se me olvidó plantar los árboles ¿De qué árbol se tratará? Estas semillas no Estas semillas son de un árbol distinto A los pinos que suelo plantar yo por aquí Hostia tengo que mirar los champiñones también Ah es verdad no me acordaba Suelta las botas Loco Suelta las botas Hoy no las quiere Pero a lo mejor otro día si las quiere Así que Listo Venga va Vamos a darle caña a ese hormigón A cero de hierro me he quedado Qué poco me va a durar esto Me sale carísimo pasar de madera a hormigón Es una puta locura Es una puta locura Ya está Creo que ya no puedo hacer Creo que ya no puedo hacer más ¿O sí? Vale En ese se me ha ido la flapa Y Se me ha ido la flapa Bueno va cogiendo otro aspecto Madre mía Tú todo lo que me hace falta Solamente hemos hecho esto Lo que se ve Ahí O sea locura Locura máxima Vale ahora era cuestión De hacer pinchos De hierro Que no sé si los puedo hacer Desde aquí Los pinchos Pues eh Pincho de chatarra y hierro Aquí Bueno puedo hacer 38 Que creo que me basta No lo sé No estoy muy seguro A lo mejor me harían falta más Al menos 10 más No lo sé ¿Dónde están estos, tío? ¿Me están cavando aquí unos túneles? Pues no sé si dejarles que me hagan ahí el túnel, no sé Muévete, puerco Van a salir todos Pero seguir cavando, hombre ¡Gracias! 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 Me ha roto un hueso, hijo de puta, tú ¿Qué cojones hay aquí? Dos tarros Hostia, tú No veas, ¿eh? Este tenía balas de las tochas Y de escopeta Y ya está Yo creo que así Finiquitado Vale, 80, 87 Cojo la mitad de esto Ahí A ver qué balas me hago Municiones De estas me salen Con lo que tengo 80 O sea, de puta madre Y de revólver supongo que menos de la mitad O la mitad, ¿no? Unas 40 o Menos, 29 29 o de Magnum 44 O 80 del 9 milímetros Y de estas, ¿cuántas me saco con esto? También, son igual de caras Las de AK Al igual me hago de estas, ¿eh? O no Vamos a hacer de Manu Que casi no tengo Nah, ¿qué coño estas? Porque el rifle lo uso más que la Magnum Ah, toma Y estas, bueno Como son muy baratas Siempre puedo hacer Tengo un montón Ay, que se vayan haciendo ¿Qué me quedaba por hacer? Ya hemos hecho hormigón Hemos hecho munición Hemos hecho los pinchos Recoger los champis de arriba No me acordaba Bueno, recogerlos Y ya de paso plantar más O sea que vamos a coger Estas 22 semillas Ahí está 22 semillas Me parecen muy pocas Igual debería hacerme más Quizá Estas Ah, que necesito tierra Coño, para hacer las semillas No me acordaba Que para hacer las semillas Necesito tierra Venga Ah, será por tierra ¿Para hacer 8? Ah, no Vale Dejamos esta tierra aquí Y esto Mientras se va haciendo Vamos a ir recogiendo Las que tengo ahí arriba Que yo creo que estarán ya hechas Se va a hacer de noche En breves Vamos a pegar un día entero Aquí encerrados Hostia, no me jodas Coyes gorda ¡Corre! No, no Por aquí no 57 Henry, Henry No, me pilla aquí Mierda Ya, ya La paso aquí Dios Que hoy es sorda Loco Bueno Bueno Pues no sé si Ponerme en un sitio Para disfrutar de las vistas Ya que estoy Y ya recogeremos Los champiñones después Vamos a coger un buen sitio Sí Total A ver ¿De dónde vienen? Yo tengo que enfocarme En ver De dónde vienen Qué puesta de sol Más bonita Vale, por lo visto Creo que vienen de por aquí Hostia, le ha dado el vuelo Hostia, qué putada Si yo iba a saber de que hoy era horda Ya haría rato que estaría en la torre de hordas Igual están tranquis Creo que puedo ir Creo que puedo ir Ojo Si me doy prisa Y voy con cuidado Ah, no Henry No te pongas nervioso Sube ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Vomitando hacia mi casa Ahora se ha dado cuenta Que estoy aquí, ¿no? Bueno, al menos mi casa Me la van a dejar en paz Ahora, ahora que saben que estoy aquí Hijo de puta Espero que no me haya roto los escalones A tomar por culo No sé Día 288 Que una horda venga así de floja No lo entiendo Joder puta Rompiéndome los Los de estos de Eno No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Uff, hijo de puta Me va a parar quieto el puerco Me iba a apotar otra vez el mamón, eh Hijo de puta, petao Mira, ya viene para acá ¡Uh! ¡Headshot! Este se levanta, ¿no? Muerto Muerto Estos son peligrosos Mira, este se va a quedar sin pierna en cero coma Ahí, ahí, muy bien, muy bien, crack Ahí te quería ver yo Uff, acertar headshot aquí Ahora sí ¿Qué es eso? Una araña Una fucking araña Una te la has llevado ¿Subirá o no subirá? No Vamos a pegar un traguito Otro más Ahí, perfecto Se llevó otro O sea que así voy a gastar balas como un tonto Hostia, que me quedan cuatro balas, loco ¿Cómo? Ah, que me había llevado ciento y algo O sea, tengo el cargador al completo Que son quince Y cuatro balas más Nada, vamos a empezar a usar Bueno, ya las gastaremos todas Pero luego usaremos la ballesta Que chungo hacer fecho de aquí Ahora me ha troleado, pero bien Tío, que estoy dando la cabeza Vale, ahora ya se pone interesante esto Me he quedado sin balas Muerto, uno Hijo de puta, eh Vale, se ha quedado ahí pillado Tío, que te dan la cabeza Ahora, ahora sí, eh Oh, no le he dado Mierda A ver, si te quedas ahí Muerto, joder Otro muerto Y ese que está ahí bugueado Pues no sé Bueno, ya es de día Me ha quedado la araña, supongo ¿No? Y un par de zombies aquí Hostia, tú Tengo, creo que son dos, eh Las que tengo Creo que son dos Sí, me han jodido Pua, madre mía Como me lo han dejado todo, tío Tí, loّ Pua, madre mía Pua, madre mía Y, lo, ii performa Pua, madre mía Vamos declare Un momento Y, ¿deendr sewer Gracias por ver el video.